Se prevé también a un mecanismo de transición automática de concedores que ha significado el problema que existe en el sistema actualmente y que también se abre en unos antiguos casos. Y, por supuesto, como también hablábamos, el ideal en cuanto a sistemas, hablábamos del ideal en cuanto a organización, cuando el daño es el conflicto, y siempre el ideal es la evaluación plena, pero es un ideal, es decir, sirve como pauta de orientación, sirve como una estrategia relacionada a los doctores y a la justicia, pero uno puede aproximarse más o menos porque es una cercana a la evaluación plena o a la evaluación integral. Y sí, creo que el régimen del año en general y la evaluación del daño que tiene derecho a seguir su núcleo central.